Falta algo más, Lope, que se impaga, idiota. ¿O sí? No, mi leche. La levadura, pehuebón. Ah, perro. A ver, me voy a hacer la masa. Ah. Sigue disparando, levón, con otra arma. No, no, me estás disparando por otro lado. ¿Qué carriaco es? Pues te lo habías dejado abajo, Marcelo. No estaba nada de 10, ese tueo. Puta, qué malo. Vete, 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 vete. ¡Gancho! 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 El gancho de culo. Esos daños, cabrón. Esos daños, cabrón. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!